Nos encontramos acá en la tercera punta de la estrella, la sala-taller dedicada al trabajo con los niños. Aquí se imparten los talleres de apreciación y de creación de las diferentes manifestaciones artísticas. Podemos ver los trabajos que están expuestos, fueron el resultado de los talleres de creación que estuvimos presentando durante la etapa de las vacaciones. Aquí sobre todo es para la vinculación de la vida y obra de José Martí en función de la formación vocacional y la preparación del gusto estético de los niños que participan acá en los talleres. Como te comentaba, lo que estamos viendo acá es el resultado de los talleres de creación artística de los niños que pasan por acá por nuestros talleres. Trabajos con muy buena factura, buen dominio del color, pero además no solamente es la parte artística y la parte técnica que desarrollan, sino también cómo vamos formando ese niño con gustos estéticos, con una elevada percepción del mundo que los rodea. Además, los talleres nos permiten desarrollar el compañerismo, desarrollar la solidaridad, el trabajo en equipo. Por tanto, los talleres acá no solamente fomentan los valores artísticos, sino también los valores humanos, los valores éticos de nuestros pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!